¿Qué pasa con los turistas de la provincia? En un 60% más o menos la semana pasada cerró, lo que pasa es que Colón tiene una capacidad de carga enorme, estamos hablando de 6.000 turistas alojados prácticamente, el doble que otras ciudades grandes también. En este caso de Federación también, un destino muy desarrollado y sobre todo en esta época, Victoria y Concordia y Paraná, son las ciudades con mayor ocupación. Si bien hay otras ciudades con menor capacidad de carga, están en el 80-90%, como en el caso de Santa Elena y otras más, tiene muy marcado el producto pesca, que es un producto que viene muy bien en esta época del año también. ¿Qué pasa con los turistas de la provincia? ¿Qué pasa con los turistas de la provincia? Los turistas que mayor invasión han hecho, que mayor personal tienen, han trabajado muy bien, incluso el mes de junio, que es un mes flojo, ha sido mejor que el del año pasado. Así que esto nos trae aparejado, no solo los fines de semana largos, sino los fines de semana comunes y los eventos que se realizan durante el año. ¡Gracias!